No, tienes que ir a dormir. Noa, es hora de 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 dormir. Noa, noa, está dormida. Ve a ver la ventana, es oscuro. Es oscuro, ve a ver. ¿Por qué? Asómate por la ventana. ¿Qué? Asómate por la ventana. Veo la ventana. Veo la ventana. Para que veas. Está oscuro. ¿Cómo? Sí, asómate. ¿Mucha? Está oscuro. Mira, ahí está. Mira, ahí está la ventana por allá. ¿Qué? Es de noche. ¿Qué? No, no. Ay, no. Asómate Es de noche, sí Buenas noches, hasta mañana A tu cama El bebé que vaya contigo Buenas noches Ok, déjame el bebé aquí Dame el bebé Buenas noches Hasta mañana Yo voy a darte la colcha Ya voy Ya voy yo a la colcha Ya voy Ya no, paga